les damos gracias a Dios porque vamos ya en la lección 42 ya estamos finalizando el pastor está dando el capítulo 26 y a su servidora me tocó dar el capítulo 27 pues ahorita vamos a entrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos en 27 11 al 14 vamos a leer Mateo 27 del 11 al 14 cuando Pilato interroga a Jesús Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo ¿eres tú el rey de los judíos? y Jesús le dijo tú lo dices y siendo ajustado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho bueno bueno pues vamos a leer aquí la escritura que vamos a comenzar en el verso en el verso 11 otra vez Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo tú lo dices primeramente el libro de Mateo está exponiendo a Jesucristo como el rey espiritual este rey es un rey espiritual ¿verdad? pues ellos no podían entender que Jesucristo era el rey porque el rey era el reino era espiritual el que Jesús traía a la humanidad él traía un reino espiritual pero para comprender un poquito más el versículo 11 yo quiero leer los pasajes paralelos que se encuentran en Marcos 15 y luego nos vamos a ir a Juan 18-28 son los versículos paralelos de este de este versículo 11 donde dice muy de mañana habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato si se fijan en el comienzo del versículo 11 nos está diciendo que aquí nos está exponiendo Mateo que Jesús estaba en pie del ángel del gobernador ¿verdad? acuérdense que los los sacerdotes los escriban y todos los que se puntó el complot que se puntó contra nuestro Señor Jesucristo ellos lo juzgaron de noche ¿ok? y aquí ellos ya van de mañana a llevarlo al concilio ¿verdad? pero acuérdense que todo lo que se hace en oscuridad es tinieblas porque ellos estaban ni siquiera deberían de haber juzgado a una persona de tarde de noche todo el tiempo que debería de ser en el día pero ellos lo juzgaron de noche y aquí nos está explicando en el versículo 11 que Jesús estaba de pie delante del gobernador pero en el pasaje paralelo ya nos está enseñando que ellos lo llevaron muy de mañana porque así se debería de hacer y ellos habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilatos aquí nos está explicando a qué hora fue y quiénes fueron los que le entregaron ¿verdad? aquí Marcos nos está explicando un poquito más que fue en la mañana fueron todos los que lo entregaron a nuestro señor Jesucristo y acuérdense que Caipas era el sumo sacerdote y este personaje tiene mucho que ver para para organizar todo el complot que se hizo contra nuestro señor Jesucristo Caipas era un sumo sacerdote él fue el que lo golpeó a nuestro señor Jesucristo él fue el que le dio la la primera bofetada ¿verdad? y él se rasgó su vestidura cuando Cristo se abrió abiertamente y le dice que él era el Mesías bueno pues para él eso fue algo feo que él se haya abierto delante de él pero este hombre era más que político este sacerdote no era simplemente un sumo sacerdote él era un político por eso es que reaccionó de esta manera luego Juan 18 28 nos explica en qué lugar fue donde lo llevaron ante Pilato luego llevaron a Jesús de casa de Caipas al pretorio Caipas era el sumo sacerdote era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la pascua y aquí nos nos está explicando Juan 18 28 que en en qué lugar fue donde lo llevaron verdad el pretorio el pretorio viene siendo era como un cuartel general que ahora mejor conocido como una corte ok y aquí fue donde lo llevaron como a una corte y según ellos no entraron a esa corte a ese cuartel general porque ellos se podían contaminar pero ellos lo tuvieron en su casa de Caipas donde lo juzgaron hasta la muerte y no solamente eso sino que lo bufetearon y lo golpearon allí para poderlo llevar al pretorio entonces ya su casa se había quedado contaminada porque ellos habían golpeado al creador del universo verdad bueno pues ya estaba ellos pero según ellos no podían entrar al pretorio porque se contaminaban pero ya en sí estaban muy contaminados porque porque mismo nuestro señor jesucristo les dijo a ellos ustedes son hijos del diablo de satanás les dijo que su padre el diablo verdad ellos ya estaban contaminados desde antes porque satanás siempre trabaja en la oscuridad pues ellos estaban trabajando en la oscuridad y luego ya lo llevaron de mañana ante pilato cuando jesús fue llevado ante pilato y comenzaron acusarle el gobernador tenía intención de liberarse de ese problema como fuera había dos razones principales que pilato tenía ok la primera es que aquella acusación se formulaba por envidia contra jesús era lo que lo que estaba mirando pilato él no miraba ocasión ninguna para hacer caer al creador de la vida el creador del universo pero lo que miramos aquí en este en este versículo que vamos a estar estudiando que fue pura celo pura envidia lo que lo llevó a entregar a nuestro señor jesucristo porque ellos miraban todos los prodigios y milagros que nuestro señor jesucristo hacía la segunda era su rechazo hacia los judíos que le llevaba a no hacerles ningún favor sino era expresamente necesario y bueno para sí o para sus propósitos perdón el primer la primera es que aquella acusación se formulaba por envidia contra jesús la segunda era su rechazo hacia los judíos que le llevaba no hacerles ningún favor porque porque los judíos estaban tremendos estaban wow ellos estaban con los romanos cuando ellos deberían de estar trabajando con el pueblo de dios ellos deberían de estar aceptando los sacrificios intercediendo por por el pueblo llevando todas las ofrendas ante dios pero ellos habían su corazón lo habían inclinado a lo monetario a todo lo que este mundo ofrece ellos habían inclinado su corazón a todo eso les gustaba ser alabados por el pueblo les gustaba que los alabaran que los subieran alto como muchos personajes de hoy en día que les gusta ser alabados por las multitudes pues así estaba en aquellos tiempos también verdad su corazón se inclinaba a todo esto y nuestro mismo señor jesucristo les dice ustedes les gusta ser alabados por las multitudes les gusta que les llamen rabí rabí verdad en las sinagogas que los reconozcan que miren que andan ayunando verdad nuestro mismo señor jesucristo les decía hubiera sido esto suficiente para que pilato soltara a jesús pero era un hombre que conociendo los judíos y sabiendo las influencias que tenían en ciertos sacerdotes sectores del gobierno romano él mismo les temía porque ellos tenían buenas entradas con los gobiernos y podían remover a pilato de su puesto por nada más por estos sacerdotes estos sumos sacerdotes y todos ni siquiera ellos se llevaban entre sí pero ellos se juntaron verdad y se unieron en complot para hacer caer a nuestro rey pilato está firme en la práctica de la justicia hasta el momento en que ve peligrar su posición delante de roma por el lado opuesto estaban los acusadores de jesús estos habían ya determinado que fuese muerto solo buscaban la forma de ejecutar la pena que estaba en manos de los romanos de una manera o otra ellos iban a hacer lo posible por llevarlo hasta la crucifixión porque el mismo pilato le dice pues yo no hayo ni nada en contra de este hombre pues se ve justo se ve bueno yo no sé por qué lo están acusando ustedes y luego él si leemos los pasajes paralelos en marcos lucas y juan vamos a mirar ahí y nos vamos a dar cuenta de toda la explicación porque cuando se explica cómo este pilato salía y entraba porque supuestamente ellos no podían entrar al pretorio entonces tenía que salir con ellos y luego entraba a ver a Jesús y miraba a Jesús que no había ninguna causa delante de él para poderlo juzgar hasta este grado hasta la muerte él lo miraba justo lo miraba inocente aún dice que su rostro se miraba pues con inocencia ¿verdad? estos habían ya determinado que fuese muerto solo buscaba la forma de ejecutar la pena que estaba en manos de los romanos los judíos tenían preparada la acusación cerrándola abiertamente de cualquier asunto relativo a la ley religiosa de Israel la primera acusación tenía que ver con la perversión nacional como un rebelde que levanta las masas y promueve la revolución era lo que ellos lo estaban acusando como un rebelde que estaba levantando mucha gente ¿verdad? nada más porque él abiertamente se abrió para decirles que él era el rey de los judíos y era lo que ellos tenían contra de él que se iba a ser rey ¿verdad? y eso era como algo que lo miraban los romanos como como un peligro para ellos y los judíos estaban que era peligro porque él decía que era rey ¿verdad? pero esta es la verdad que él siendo el rey del universo se hizo hombre y vino a servir ¿verdad? él siendo el rey pero su reino como era espiritual ellos no podían entender ni lo iban a entender y por eso él cuando a Pilato le pregunta y más adelante les voy a enseñar la escritura ahí le pregunta y nos explica Juan y nos dice cuando él le pregunta ¿tú eres el rey de los judíos? y ahorita vamos a leer la escritura la segunda era una mentira acusándole de proclamar la desobediencia activa en el pago de impuestos de Roma primero lo acusan de levantar mucha gente y luego de en el pago de los impuestos cuando él pagó los impuestos él estaba pagando sus impuestos ¿verdad? pues también este era algo que lo estaban acusando injustamente porque ni era verdad todo era una falsedad y acuérdense lo que dice la palabra de Dios abominaciones a Dios toda aquella persona que habla se levanta con mentira contra los hermanos ¿verdad? es algo que Dios abomina su corazón y ahí nos dice proverbio que su corazón lo abomina la tercera era la más grave de todas acusándole de construirse un rey lo que suponía una abierta oposición contra el emperador romano las tres acusaciones se hicieron una sola por lo tanto lo hicieron merecedor de la pena de muerte para estos sacerdotes sumos sacerdotes escribas fariseos de todos para ellos esto ya era condenación hasta la muerte nada más porque él siendo el rey y se abrió abiertamente pues para ellos este era lo máximo que él dijo ¿verdad? y ellos ya lo habían condenado a la pena de muerte las tres acusaciones se hicieron una sola por lo tanto le hicieron merecedor de la pena de muerte inmediatamente de oír que le acusaban que le acusaban de hacer cerré entró nuevamente al lugar del tribunal y le preguntaron a Jesús ¿eres tú el rey de los judíos? le están preguntando Pilato no creía tal acusación y mucho menos viendo la apariencia de Jesús imagínense cuando cuando Esteban ¿verdad? lo estaban acedreando y Él dice que miraba el cielo abierto ¿verdad? que se abría el cielo dice que su rostro era como el de un ángel ahora imagínense el del rey de reyes y señor de señores un rostro hermoso un rostro sin culpa un rostro que resplandía paz un rostro que resplandía resplandecía paz amor ternura compasión era lo que nuestro Dios podía mirarse en su rostro y era lo que Pilato estaba viendo en ese rostro por eso cuando Él lo miraba decía yo no miro culpa alguna pero fíjense la diferencia entre estos malvados y perversos y sabía bien que no era otra cosa sino la envidia o mejor aún el odio contra Jesús Mateo 27 18 porque sabía que por envidia le habían entregado a la pregunta propia de un juicio romano sobre si era el rey de los judíos o no y Jesús está contestando al gobernador tú lo dices y punto si ustedes se fijan cuando le pregunta Pilato eres tú el rey de los judíos y él nada más le dice tú lo dices ahora la pregunta que Pilato le está haciendo es la misma pregunta no es pregunta es un hecho que hacen los tres reyes magos verdad hemos venido del oriente y venimos a adorar al rey que ha nacido al rey de los judíos que ha nacido y venimos a adorarle ellos proclamaron al rey de los judíos y aquí este Pilato le está diciendo eres tú el rey de los judíos Jesús le hace como una curva a él y le dice tú lo has dicho lo que dices es así ciertamente pero ten en cuenta que eres tú quien dice eso yo no lo he dicho Jesucristo mismo le está diciendo tú lo has dicho ¿verdad? Juan 18 37 le dijo entonces Pilato luego eres tú rey respondió Jesús tú dices que yo soy rey se fijan tiene punto tú dices que yo soy rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz si se fijan le da una curva aquí nuestro Señor Jesucristo a Pilato porque le está diciendo tú dices ¿verdad? tú dices que yo soy rey pero él mismo dice yo para esto he venido pero Jesucristo el rey de reyes el reino de él era espiritual ¿ok? para eso vino para traernos a nosotros vida espiritual y aún hasta este momento no entiende mucha gente que nuestro reino es espiritual que todo tenemos que ver espiritualmente ¿verdad? que nuestro rey promete venir por nosotros es espiritualmente nos va a llevar espiritualmente pues este rey se abre con él y le dice tú lo dices solito nadie tú lo estás diciendo ¿verdad? pero dice yo para esto he nacido para traer este reino nació para traernos un reino espiritual pero para darnos vida a nosotros para eso vino todo aquel que es de la verdad oye mi voz ningún reo se hubiera atrevido a semejante respuesta porque podía ser tomada como una confesión personal especialmente porque le está diciendo que si él era el rey de los judíos era el Cristo el prometido ¿verdad? a lo que el derecho romano daba gran importancia Mateo 27 12 y siendo ajustado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió porque ellos estaban acusándolo a él y él no respondió pero ahorita nos vamos a diga por qué no respondió los grupos de acusadores seguían siendo los mismos que le habían examinado en casa de Caipa que es el sumo sacerdote luego en el Sanedrín para condenarlo a la muerte las acusaciones eran muy graves como se consideró antes en Lucas 23 2 y ahí nos va a enseñar de las acusaciones que lo están acusando que quería levantar a la multitud y todo eso que ya les expliqué el silencio de Jesús podía ser tomado como aceptación de las acusaciones que le formulaban este no fue un silencio de arrogancia sino de sumisión ¿por qué? porque el Getsemaní él allí no lo enseña él no él no se enseña como él le dijo a Dios cuando oró dice que él sentía el peso del pecado sobre de él él sentía grande angustia pero él se 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 hizo sumiso a Dios y le dijo hágase tu voluntad y no la mía él se hizo sumiso a Dios entonces aquí se cumplió la profecía que le manifestaba como el varón de dolores experimentado en quebranto y que no abrió su boca delante de todos los que lo estaban acusando ¿para qué? para que se cumpliera la escritura y donde dice que como cordero fue llevado al matadero y que delante de sus trasquiladores no abrió su boca y en Isaías 53 7 ahí nos dice esta escritura donde dice angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca ¿cuáles trasquiladores? todos estos perversos todos estos malvados que se levantaron contra de él y él quedaba en silencio ¿por qué? para que se cumpliera la escritura que estaba en Isaías para eso porque él se hizo sumiso ante Dios ¿para qué? para que se cumpliera su palabra ¿por qué? porque había un propósito de redimir a la humanidad para eso vino Cristo para darnos vida y vida en abundancia todo el pecado que nosotros traíamos lo llevó sobre él para limpiarnos a nosotros y nosotros alcanzáramos la salvación para eso vino nuestro Señor Jesucristo y para eso aguantó todo esto de que ellos estaban haciéndole acusación y él mismo le dice a Pilato yo puedo orar al Padre y él me puede mandar ayuda ellos pueden pelear yo tengo muchos que pelean por mí y ellos pueden pelear por mí pero yo no he venido a pelear ¿verdad? él venía a traernos gracia él venía a traernos el amor algo diferente bueno pues el silencio contra los acusadores es el mayor discurso sobre el amor y aquí nos demuestra su amor que él siendo rey siendo Dios cayó no habló y él lo abofetearon lo escupieron lo humillaron hasta lo más bajo hasta la muerte de cruz de lo más bajo pero con un propósito precioso y el propósito es que dice que de tal de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y aquí él está demostrando ese gran amor por la humanidad luego Mateo 27 13 dice Pilato entonces le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato no tenía simpatía por los judíos pero tampoco la tenía por Jesús los acusadores destilaban odio maldad y mentiras mientras que Jesús expresaba una profunda paz si se fijan que él al comienzo era lo que les estaba yo explicando era un rostro tan precioso tan hermoso que era que expresaba el amor expresaba la compasión expresaba la paz y era si de de Esteban se dijo que su rostro era como el de un ángel imagínense el de rey ¿verdad? pues aquí no se está explicando ahora los de estos acusadores destilaban odio maldad y mentiras porque era lo que estaban haciendo y eso es lo que hace Satanás todo el tiempo todo el tiempo él usa a personas que les da odio les da chisme les da mentiras para que se levanten contra los hijos del Dios viviente pero no se dan cuenta que Jesucristo pagó un precio para que nosotros estemos bien y protegidos con la sangre poderosa de Jesucristo porque esta cruz fuera ramada con el propósito de que nosotros fuésemos sanos fuésemos salvos y fuésemos protegidos ya de todo odio de toda maldad de toda mentira satánica porque el rey de reyes pagó el precio por nosotros por la humanidad bueno Mateo 27 14 nos dice pero Jesús no le respondió ninguna palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho la única acusación que exigía una respuesta era lo relativo a su condición de rey de los judíos y Jesús ya había dado una explicación larga en privado al gobernador sobre su reino donde donde está San Juan 1836 le dijo Pilato que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y le dijo yo no hallo en él ningún delito Pilato no tenía razón legal ni mucho menos político para condenar a uno cuyo reino era de este mundo todo aquello había concluido ya y su muerte no es inevitable sino necesaria para que todos fuésemos salvos ¿verdad? Cristo se sometió en todo a la voluntad divina para llevar a cabo la obra de redención para lo cual daba su vida voluntaria y por eso dice en San Juan 1017 que por eso dice él por eso me ama mi padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar él iba a poner su vida por la humanidad pero él mismo la iba a volver a tomar ¿por qué? porque a él nadie le quitara vida pero era necesario derramar como un cordero ¿verdad? que ofrece en sacrificio por el pecado él mismo se dio en sacrificio por la humanidad por nosotros él mismo pero dice a nadie le quita la vida a él sino que él la da pero él mismo la vuelve a tomar bueno pues este es el estudio de este día ¿verdad? mis deseos es que Dios les bendiga el pastor nos va a despedir con una oración amén hermanos gracias por su tiempo vamos a ponernos en las manos de Dios nos sale gracias a Dios padre te damos muchas gracias en este momento señor porque tú eres bueno en tu misericordia es nueva cada mañana señor si no fuera señor por ti estuviéramos perdidos sin ovejas como ovejas señor sin pastor pero tú eres bueno y has tenido misericordia en nosotros bendice los hermanos bendice los matrimonios bendice la iglesia en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga los amamos en el amor de Cristo